Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un repaso más del curso de geometría para nuestro examen que ya se viene. Empezamos con la primera pregunta, ¿no? Nosotros hemos estudiado elementos de un polígono regular y vamos a preguntar conceptos con respecto a ese tema. Entonces, acá he planteado algunas posibles, posibles preguntas o un ejemplo de preguntas que le puede venir, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos con la primera pregunta. Por ejemplo, voy a colocar, ¿coloca verdadero o falso según corresponda? Muy bien, para esto se supone que tú has estudiado todos estos conceptos que hemos colocado en Alexia, ¿no? Hemos colocado varios conceptos en Alexia, entonces tú has estudiado esos conceptos y me puedes responder a las preguntas. Entonces, yo lo he colocado acá para que tú te des cuenta de que este tema es el que tienes que repasar. Y también te he colocado un ejemplito para que veas cómo más o menos se te va a plantear las preguntas, ¿correcto? Entonces, empezamos con la primera interrogante donde tienes que colocar verdadero o falso, ¿correcto chicos? Entonces, a la primera pregunta dice, lado, lado, ¿es cada uno de los segmentos que conforma un polígono? ¿Qué será el lado? ¿Es cada uno de los segmentos que conforma un polígono? Verdadero, mi, si es verdadero yo contaré hasta tres y todos me levantarán la cartilla de verdadero. Muy bien, siguiente posible pregunta que te puede venir, dice, ¿llamamos vértice al punto de unión de dos lados consecutivos? Verdadero, mis, muy bien, ¿por qué? Porque el punto de unión de dos lados consecutivos es una vértice. Muy bien, siguiente pregunta, ¿el polígono de tres lados se llama triángulo? ¿No? Uy, mis, qué fácil, verdadero, claro que sí. Un polígono, un polígono ya te he dicho que es una figura, ¿correcto? Que se diferencia de los nombres por sus lados, ¿no? Entonces, un triángulo tiene tres lados, por lo tanto es un polígono de tres lados. Muy bien, pero hay otros tipos de polígonos, claro que sí. Cada uno tiene sus lados diferentes y por eso se distinguen, ¿no? Sus nombres. Hay un polígono que se llama hexágono. ¿Cuántos lados tiene el polígono llamado hexágono? Dice, ¿el hexágono tiene seis lados? ¿Será cierto eso? ¿Será mentira? Mis, es verdadero, sí tiene seis lados. Muy bien, pero hay otra pregunta más que te dice, ¿El decágono tiene siete lados? ¿El decágono tendrá siete lados? No, mis, el decágono no tiene siete, tiene nueve lados. Tiene nueve, ¿correcto? Entonces, esta pregunta es falsa. Muy bien, y así puedo hacerte, puedo hacerte muchas preguntas con respecto a ese tema. Entonces, es importante que tú me estudies este cuadrito. Muy bien, luego también nos van a venir temas parecidos al que está acá, ¿no? Entonces, tú tienes que estudiar cuántos, cuántos números de lados tiene un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un octógono, ¿correcto? Miren, el octógono, siete lados, nonágono, ocho lados, decágono, que lo hemos mencionado ahorita, nueve lados, y el dodecágono, que tiene diez lados. Muy bien, más o menos, mis, ¿cómo plantearíamos una pregunta? Muy bien, muestro acá una imagen. Por favor, todos atentos. Dicen, reconoce y levanta la cartilla indicada. Primera pregunta que te puedo hacer es, la flecha roja indica, ¿qué lado indica la flecha roja? A ver, vamos a ver, la flecha roja, mis, acá está la flecha roja. ¿Qué me indica? ¿Qué está mostrando la flecha roja? Está mostrando un ángulo correcto. Entonces, yo rápidamente digo, ¿cuál es la alternativa correcta? A, lado. B, ángulo. C, el vértice. O D, diagonal. Mis, está mostrando un ángulo, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, ¿correcto? Porque está mostrando un ángulo. Miren, la flecha rojita está mostrando este ángulo, ¿correcto? Ahora dice, la flecha verde señala, ¿qué señala la flecha verde? Si observamos, está señalando un puntito, miren, ahí está, ¿sí? Que en el examen, por supuesto, que va a estar más vistoso, ¿no? Entonces, la flecha verde, ¿qué señala? Señala un puntito. ¿Cómo se llama ese puntito que muestra? Se llamará lado, se llamará ángulo, se llamará vértice o se llamará diagonal. A ver, entonces nosotros analizamos, por eso dice, reconoce, analiza y levanta la cartilla. Ya, entonces nosotros analizamos y decimos, es mis, ese puntito está indicando un vértice. Buscamos la alternativa correcta y decimos vértice. ¿Correcto? Muy bien, ahora dice, la flecha amarilla señala, ¿qué señala la flecha amarilla? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama? ¿Se llamará lado, se llamará ángulo, vértice o diagonal? Mis, señala un lado, ¿correcto? Entonces, la respuesta correcta será la cartilla A. Muy bien, y en la número 4 dice, la flecha negra indica, ¿qué indica esta flecha negra? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando? Un, un diagonal, mis, diagonal, por lo tanto, yo marcaré la letra D. Si te has fijado, hemos trabajado cada una de las letras. Entonces, vamos a ir, vamos a ir también preguntando a la hora que terminemos, ¿correcto? Entonces, tienes que estar atento, por favor. Atento a las preguntas porque ahorita estoy explicando. Muy bien, continuamos luego entonces. Tenemos también como otro tema. No te olvides que tienes que repasar también el tema de suma de ángulos internos de un triángulo, que lo hemos practicado mucho y espero que en esto no falles y te saques 20. Ya hemos dicho, ya hemos dicho que la suma de los ángulos internos mide 180 grados, siempre. ¿Correcto? Entonces, lo que tengo que hacer, mis, es lo siguiente. Manos al ejercicio. Empezamos entonces. Mis, ¿cómo resuelvo esta medida o cómo resuelvo cuánto vale X? Fácil, coloco los números que tengo, ¿no? Hemos dicho que coloco 60 más, ¿correcto? 70. No te olvides que tengo que colocar todos los datos y ya tú sabes que todos tienen un grado, ¿no? Más X. ¿Me da igual a cuánto? Claro, porque X viene a ser la incógnita, ¿no? El interrogante. Sí, ¿correcto? Todo esto dice que me debe dar la suma de 180 grados. ¿Correcto, tesoros? Entonces, ¿cómo hago ahora? Empiezo a sumar, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? 60 más 70. ¿Siento? Vamos, chicos, todos trabajemos. Ah, ya te he dicho, sin necesidad de levantar el audio, todos trabajemos. 130. 180. Muy bien. Más X. Es igual, nuevamente coloco 180. No te preocupes que en el examen voy a dar tiempo para que tú puedas desarrollar tu ejercicio. Muy bien. Ahora voy a despejar X, bajo el X. ¿Qué quieres decir despejar X? Dejar a X solito, ¿no? Bajo el 180. Miren que lo estamos haciendo por partes y por pasos. El orden, el orden. Dice mucho. El orden que yo tenga con mi ejercicio me va a dar buenos resultados, ¿ya? Este número que está con positivo pasa con negativo. Menos 130. ¿Correcto, chicos? Ya está. No me olvido del grado. ¿Correcto? Y ahora, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el resultado? De 180 menos 130. ¿Qué número será? Muy bien. Muy bien. Veo que muchos me están respondiendo, ¿no? Veo que están hablando. Ahí veo sus boquitas que responden. 50. Y no me olvido de los grados, ¿ah? 50 grados. ¿Correcto? Yo te puedo poner también A. Te puedo poner así, mira, como alternativa A. A puede ser 20, 20 grados. B puede ser 50. Miren, miren la alternativa. Quiero que observes este detalle. C puede ser 50 nuevamente, pero esta vez puedo poner grados. Y voy a poner también D, la letra D, con ninguna de las anteriores. ¿Cuál marcarás? Yo sé que tú eres súper, súper inteligente. Y dirás, Miss, esto no puede ser porque no tiene grados como respuesta. Entonces, será la C. ¿Correcto, chicos? No te olvides de ese detalle. Muy bien. Y a eso lo hemos trabajado también. Luego tenemos lo siguiente. He puesto este ejemplito porque muchas veces decimos, Miss, Entonces, usted solamente acá colocó un número. No colocó el otro número. Por lo tanto, yo no puedo saber cuánto valen estos ángulos internos. Fácil, ¿no? Y hemos dicho que cuando tú encuentres este tipo de figura dentro de un ejercicio, tú consideras que este ángulo está midiendo 90 grados. ¿Correcto? Ya tú sabes. Eso sabemos, ¿no? Entonces, yo empiezo a sumar, ¿no? No necesariamente te va a venir ahí, pero vuelvo a repetir. Eso, eso ya lo sabemos. ¿Correcto? Se asume que ahí es 90 grados. Más 30. Seguimos sumando. Más 30. Y ahora más X, ¿no? Más X. Esto me va a dar igual a 180. ¿Correcto, chicos? Miren que lo estamos haciendo por pasos para que tú puedas tenerlo bien definido. Ahora sumamos. ¿Cuánto es? 90 más 30. ¿Ciento? 120. Más X. Me va a dar igual a 180. ¿Correcto, chicos? Siempre ya sabemos que los ángulos internos miden 180. Ahora despejamos X, o sea, dejamos a X solito. Y decimos 180 menos 120. ¿Correcto? ¿Cuánto será eso? No nos olvidemos de los grados. ¿Cuánto será eso? 60, ¿no? Muy bien. 60 como resultado. Y debe llevar el grado. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, ya este detalle tú lo sabes y ahorita vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Y luego de este tema, también hemos trabajado un tema muy importante que, por supuesto, te va a venir en tu examen. Es cuadriláteros, ¿no? Propiedades de los cuadriláteros. Ya sabemos que un cuadrilátero mide, ¿no? Lo dice, en todo cuadrilátero se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 360 grados. Por ahí, nuestro querido amigo nos dijo, Miss, yo he determinado algo, me he dado cuenta de algo, que si yo uno o dos triángulos que mide cada uno 180, 180 más 180 me da 360. Claro que sí. Entonces, ya sabemos que la medida de un cuadrilátero interno va a ser como resultado 360 grados. Entonces, empezamos a elaborar ejercicios con respecto a este tema. O a este, claro, a este tema. Empezamos con el primer ejercicio, chicos. Vamos, rápidamente hago lo siguiente y empiezo a poner 80. ¿No? Coloco todos los datos que encuentro dentro. Y luego coloco la medida, ¿no? ¿Cuál es la medida? No me olvido de la medida, ¿no? ¿Correcto? Luego digo más X, ¿no? Claro que sí. Esto será igual a 100, perdón. ¿Cuánto es? 300, Miss, 360. No nos olvidemos. Ya está. ¿Correcto? Ahora empezamos a sumar. Primero sumo 80 más 70. Vamos, ¿cuánto es? ¿Ciento? 150. Muy bien, 150. Más. Nuevamente bajo el 60. Nuevamente pongo X. Y nuevamente pongo 360. No me olvido de los grados, chicos, por favor. Ahora, ¿cuánto será? 150 más 60. 210. Muy bien. Correcto. Más X. Es igual a 360. Muy bien. Ya está. Ahora despejo X y resto, ¿no? 360. 360. Correcto. Menos 210. Vamos. ¿Cuánto será entonces? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Vamos, chicos. ¿Cuánto será? ¿Ciento? ¿Cincuenta? Es una pregunta parecida que dice, ¿qué elementos es? Escribe qué elementos, de qué elementos se trata según lo indicado en cada polígono. Correcto. Te dice que el punto A, ¿qué me indica el punto A? Será una vértice. ¿Correcto? El punto A y C, ¿qué me muestra? No te olvides practicar esta tablita que también te estoy dejando en la parte superior. AC, ¿qué muestra? Una diagonal. ¿Correcto? Siguiente pregunta podría ser AD, ¿qué me muestra? Un lado. ¿Correcto? Y por último, por último te muestra ángulo BAD, ¿qué es? B-A-D, ¿qué ángulo? Entonces ya tú sabes que cuando encuentres esta imagen colocas ángulo. ¿Correcto, chicos? Practiquemos esto en casa y ya tú sabes que la práctica los va a hacer grandes.